¿Qué tal amigos de Youtube? Hace más de 9 meses subí un vídeo el cual tuvo una muy buena recepción y el día de hoy con la colaboración de alguien hemos decidido traerles una nueva parte con mucha más información a fondo. Bueno bueno, les paso a presentar mi colaborador. Con ustedes, Sonic de Porcupine. Hola a todos, me presento, mi nombre es Sonic de Porcupine, en este vídeo estaré ayudando a ti Jet, aquí voy a presentar algunas cosas que no conocías de la beta de Sonic 1. ¿Están listos? Bueno, sin nada más que decir, en este vídeo verás, la beta perdida de Sonic de Egeot, segunda parte. Comencemos. ¿Qué es la crisis de los videojuegos? Pero gracias a el floreciente crecimiento de una tal Nintendo y su creciente éxito en Japón, pronto el mercado cambiaría para siempre, centrándose en la calidad y no solo la obtención rápida de dinero. A finales de esta década, las empresas que sobrevivieron a esta crisis se redujeron a unas cuantas las cuales se destacan Sega y Nintendo. Sega, sin embargo, tenía la idea de no dejarse rendir a la empresa más importante de la época. Para ello decidieron preparar una nueva consola que pudiese competir debido a que su Master System ya no tenía el terreno necesario. Así de este modo surgió la Sega Genesis o Mega Drive como se conoce en España y otros lugares. De esta manera, la consola podría competir con la Nintendo Entertainment System o más bien conocida como NES. Salieron multitud de juegos pero el que más se destaca es el de Sonic de Egeot. Este juego fue publicado para la Sega Genesis en 1991. Los que contribuyeron en la creación de este juego fue el programador Yujinaka y el planificador el cual es Hirokazu Yasuara. Su programación fue hecha al 100% para correr con el mejor potencial de la Sega Mega Drive o Genesis como se conoce en América, lo cual le dio una muy buena cantidad de frames, sprites y elementos en pantalla. Esto fue posible gracias al procesador Motorola 68000 a sus 16 bits, en cual se destaca por sus grandes capacidades gráficas y velocidad de procesamiento muy impresionantes para la época. Se destaca que este juego fue el que hizo muy popular a esta consola en Norteamérica después de su salida al mercado. Fue a tal modo que este juego cambió el rumbo de la compañía cambiando su mascota, pasando de ser Alex Kidd a el que conocemos hoy en día. Sin duda el diseño del personaje que sería el protagonista del nuevo juego Sega fue bastante extenso. Muchos diseños fueron presentados entre enero de 1990 hasta abril de 1990, pero muy pocos fueron aceptados. Uno de los principales y más conocidos diseños para el personaje fue el de un conejo de color gris con un corbatín de color rojo. Este personaje iba a tener la habilidad de recoger a sus enemigos con sus orejas, para luego arrojarlos como medio de ataque. Sin embargo, la idea de Yujinaka era la de hacer un juego rápido, y que el jugador tuviera que lanzar a los enemigos provocaría que el juego se volviera lento debido al diseño del personaje y las limitaciones del sistema en su día. También se tenía pensado el concepto de un hombrecillo gordo con bigote. Esta idea se descartó debido a que se haría una clarísima referencia a Mario, la mascota de Nintendo. Pero sin duda esta idea tenía bastante potencial por lo cual se reutilizaría después para hacer el Dr. Eggman. Ya teniendo la idea clara y después de descartar varios diseños que por su peculiaridad llama mucho la atención, Yujinaka tenía en mente hacer un juego centrándose en la velocidad, debido a que antes no era muy común guardar el progreso en un juego, por lo cual la estrategia que vio fue que el sentido era acabar cada escenario del juego lo más pronto posible teniendo en cuenta que siempre que comenzaras el juego fuera desde el principio. Para ello, se diseñaron escenarios los cuales explotasen lo máximo posible las gráficas de la Sega Genesis y teniendo un diseño totalmente diferente a cualquier plataformero de la época. Esto a la vez simplificaba el manejo del personaje, pudiendo hacer todo con un solo botón de control de la Sega Genesis a comparación del Super Mario Bros. de Nintendo el cual usaba sus dos botones del mando. Esto de gran medida simplificaba en GAMLE y el desarrollo del juego a los programadores. Volviendo al desarrollo de los personajes. Las razones por las cuales el conejo se descartó fue debido a que no correspondía a lo que se tenía planeado hacer, por lo cual se dio a la loca idea de un armadillo o un erizo. El equipo seleccionó un erizo debido a que su apariencia correspondía más a la velocidad del personaje y la idea correspondiente que al atacar sobre un enemigo, el erizo se hace bolita igual que Sonic. Por lo cual el erizo quedó de gran medida. Después de unos bocetos bastante extravagantes hechos por el equipo que diseñaba el juego, salió el tan conocido Sonic. Obviamente no la versión que conocemos actualmente ya que la versión de esta época era más sencilla y diferente. En un principio el argumento por escrito nos contaba que Sonic era un erizo líder de una banda de animales y el interés romántico de Madonna quien es esta chica. Se tenía en mente rescatar a esta chica de diversos problemas que se presentarían en el juego, pero se rechazó ya que a más de uno le causaría repulsión y demás cosas. Y sí. La idea al cabo no fue rechazada del todo ya que se puede ver una referencia en esta asquerosa escena. Según explica Madeline Schroeder, Madonna fue eliminada del juego con el fin de hacer que el juego vendiera más fácil en territorio americano. Además que la idea era bastante extraña a juzgar de esta portada. Sin embargo, según Yujinaka, la idea de agregar a Madonna nunca pasó de la etapa de concepto debido a que el equipo quería evitar comparaciones con Mario y la princesa Peach. Antes de ser eliminada por completo iba a ser utilizada para la sección de Soundtest. Pero con que no quedaba bien con el diseño fue totalmente eliminada del juego y de alguna idea para algún futuro. ¿O eso creíamos? De acuerdo a una entrevista que le hizo Sonic D por Kupine a Naoto Oshima, podemos darnos cuenta que la información concreta acerca de esta beta es relativamente escasa. Bueno, en la entrevista que le hice a Naoto Oshima por Twitter, le mostré una imagen de la beta, en donde él respondió varias cosas muy interesantes. Las cuales son de que Sonic no podía hacer el spin attack o el spin roll, que el enemigo que apareció en la beta del Tokyo Toy Show nunca se le llegó a asignar un nombre, otra cosa de que Eggman o Robotnik era solo un enemigo del montón, también de que los conceptos a ese punto ya estaban listos para agregarse al juego pero por alguna razón desconocida, fue descartada todos los conceptos. Entre una de las preguntas. Le pregunté de que si posee una copia o sabe dónde está la ROM, pero nunca recibí respuesta. En el Tokyo Show de 1990 se dio a conocer el proyecto del juego de Sonic dando a conocer imágenes de lo más interesantes. También se dio a la luz la primera zona oficial en el juego siendo la de Green Hill Zone, siendo utilizada para una demo técnica para mostrar mecánicas del juego. A continuación pasaremos a repasar algunas zonas en cual pasaron por cambios significativos. Green Hill Zone. Además de ser la primera zona en ser mostrada a público y ser juzgable, en ella se pueden notar cambios significativos. En primera instancia podemos ver un letrero que parece decir, You are welcome. El fondo cambia drásticamente ya que vemos a lo lejos unas montañas y lo que parece ser algunos edificios en donde además también se pueden ver algunas estructuras rocosas. Esta zona tuvo dos versiones siendo la anteriormente mencionada la primera. La segunda fue mucho más apegada a la que conocemos todos. Pero en este caso también podemos ver diferencias notables en la colocación de algunos objetos y la extravagante aparición de esta bola la cual no apareció en el juego final. Curiosamente esta bola si es accesible si entramos a modo divag en el juego, pero es inutilizable en el nivel. Otra diferencia notable es el color de las flores, siendo en su centro de color púrpura. Marble Zone. En un principio se puede apreciar que se introdujeron unos curiosos ovnis en cual iban a aparecer en el cielo. Sin embargo fueron eliminados en la versión final. También se pueden apreciar algunas plataformas amarillas en cual se desconoce su función. Sringard Zone. Al principio iba a ser llamada como Sparkling Zone, las diferencias gráficas son muy pocas pero muy notables. En un principio podemos ver que el fondo es mucho más oscuro en cual se pueden ver lo que parecen ver destellos de fondo. También se pueden ver unos edificios dando la ilusión de luces de neón. La Viriland Zone. Las diferencias son pocas pero con un concepto totalmente diferente. En el desarrollo del juego se tenía planeado ambientar esta zona en una cueva y no en unas ruinas con agua abundante. Aquí no podemos ver diferencias gráficas notables. Star Light Zone. Comparación de la anterior, quizás no sufrió de ningún cambio en su desarrollo, siendo casi totalmente nudos. Solo cambiaron la colocación de algunos objetos, pero nada relevante. Scrappling Zone. En un principio llamada como Clockwork Zone pero en el título aparecía el nombre Clockwork debido a la falta de la letra W en los datos del juego. Las diferencias gráficas vuelven, siendo el fondo más azulado que el juego final, pasando a tener una mayor iluminación. Además podemos notar lo que parecen ser bandas transportadoras que al final de cuentas no aparecieron. Y por último, la zona especial. Una diferencia notable es el fondo, siendo a parecer unos cuadrados puestos el movimiento sucesivamente. Además parece que en una etapa temprana los bloques del escenario parecen estar colocados de forma aleatoria. El cartucho de esta beta aún hoy en día sigue perdido y no se ha podido encontrar una auténtica copia. Solo clones baratos que intentan imitar al original. Lo que se sabe es que si aún existiese una copia de esta ROM, lo más adecuado sería digitalizarla lo más pronto posible ya que al paso de 30 años los datos se vuelven irrecuperables debido al software de composición de los cartuchos de la época, el posible daño de los microchips con el paso del tiempo, y la construcción tan básica que se le dio en ese momento. Sin duda, es impresionante como un videojuego llega a ser como lo conocemos hoy en día. Casos tales Sonic 2, Super Mario Bros, Banjo Kazooie, Ocarina of Time, entre otros. Ojalá podamos conocer la historia de este juego más a fondo. Hasta ahora Sonic The Porcupine está ayudando en conjunto a Lost Media Wiki a poder encontrar este prototipo tan valioso, el link de Lost Media Wiki está en la descripción por si desean contribuir a encontrar cosas perdidas en la historia. El contenido está en inglés por lo que es muy recomendable que sepan hablarlo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Si desean ver gameplays de Sonic y probar Jack Roms del mismo, visiten el canal de Sonic The Porcupine. Les recomiendo visitar mi canal, habrá videos de juegos, hacks, gameplays y próximamente habrá videos de tops, curiosidades y de cualquier tipo, el link está en la descripción. Si les ha gustado este video no olviden suscribirse a estos dos canales y activar la campanita para que seas avisado cuando subamos un nuevo video. Me ha gustado mucho trabajar contigo Tidget, bueno, nos vemos en mi próximo gameplay o video que viene, nos vemos hasta la próxima. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!